qué tal mis pilotos cómo están bienvenidos de nuevo a otro vídeo de piloto 43 bueno mis pilotos en esta ocasión quiero contarles y hablarles un poco sobre el oro más que todo es para los pilotos que están iniciando hasta ahora o van un poco más avanzados y no saben más o menos cómo invertir su oro también voy a hablar de las ventas innecesarias las compras innecesarias que se realiza con oro no digamos como para mantener ese margen citó de error por si quieren invertir en otras cosas bueno voy a hablar de lo más importante hasta lo menos importante como muchos han tocado el tema y me han preguntado de cómo debería invertir mi oro bueno conseguirlo es relativamente fácil para los que tienen dinero obviamente los que tienen dinero pues compran su pase de vía y pi y mediante va subiendo de nivel pues te van dando más oro entonces es una ventaja grandísima por parte de los que compran con dinero real pero para nosotros los que invertimos dinero cuáles son nuestras maneras de conseguirlo y sencillamente puede ser por los anuncios de aquí diariamente estamos consiguiendo con unos 20 más o menos no recuerdo la cuenta también tenemos la serie de coches que nos da buen oro al transcurrir los los eventos por ejemplo en algunos nos va a dar oro por ejemplo acá finalizamos un capítulo y nos da oro también tenemos las misiones especiales pero no están las misiones las tareas diarias primero que nos da pues nos da más o menos como 20 más o menos no sé cuántas no he hecho la cuenta pero pues no sirve si la hacemos diaria obviamente va a ser muy bueno tenemos las misiones que pues son algunas algunas difíciles porque toca toca pues ir como como ir aumentando como ser constante en el juego para ir ganando buena cantidad no y ojo este oro nomás no lo dan hasta el nivel 100 de ahí para arriba no nos dan más oro sino nos dan ese espacio en nuestro inventario bueno como más se puede conseguir ese oro en los eventos de cámara y boveda al finalizar el evento nos van a dar un un regalo o una recompensa en oro puede ser 50 60 70 dependiendo lo que nos quiera dar ya el juego bueno ahora nuestro segundo punto es cómo debemos invertir ese oro si somos nivel bajo por ejemplo en mi cuenta secundaria soy nivel hasta ahora 32 no le he metido mucho tiempo a este ya que pues me dedicaba a mi principal para subir de nivel mis autos entonces yo teniendo una cuenta tan baja lo que yo voy a hacer es guardar el oro ¿por qué lo voy a guardar? porque voy a priorizar este oro para principalmente los eventos tanto en vivo que es en los que si se puede farmear ojo, ojo con este tema donde si se puede farmear ¿qué consiste el farmeo? yo ya lo he explicado muchas veces en otros videos el farmeo consiste en que los dos primeros días del evento recordemos que este tiene 7 días los dos primeros días no tienen carreras repetibles como la tiene el 3, 4, 5, 6, de ahí para adelante el primer día y el segundo día no tienen carreras repetibles entonces si completamos esas 5 carreras de una vez vamos a tener pérdida de tiempo recuerden que el día se abre a las 24 horas listo, se abrió el juego un ejemplo así rápido abrimos el evento jugamos las primeras 5 carreras las jugamos en 10 minutos estamos perdiendo casi 23 horas y 50 minutos con esas 23 horas y 50 minutos fácilmente podemos repetir una carrera de esas del primer día un ejemplo digamos la carrera de farmeo es la carrera número 3 que al perder la carrera nos está dando como 3000 de crédito entonces si ustedes repiten esas esa carrera número 3 hasta que se abra el día 2 imagínense en cuánto dinero recaudo ese dinero les puede servir para comprar kits o materiales o simplemente ahorrarlo para el día 6 o 7 que es donde más se necesita dinero y materiales para subir PR eso ya depende de ustedes como lo manejen diferencia de que estos eventos no se puede hacer lo que acabé de explicar en esos eventos si pierdes la carrera no te van a dar dinero o entonces es más complicado entonces ese oro que estamos guardando se va a ir directamente a estos eventos aquí es muy importante el tiempo si ustedes no tienen una constancia de tiempo van a necesitar mucho oro para poderse adelantar a los PRs necesarios o si les faltan materiales o kits entonces creo que no queremos eso entonces aquí en estos eventos es más importante utilizar el oro como somos nivel bajo y no tenemos casi eventos completados entonces fácilmente prefiero yo guardar este oro perdón todo el oro que me dan todo el oro el oro perdón el oro que recaudo prefiero invertirlo en estos eventos porque sé que seguro que con ese oro si tengo que invertir la mayoría de veces es sí por ahí unos en mi caso yo invertí como unos 90 por mucho 180 en eventos de cámara en algunos no todos en algunos los superé sin oro en otros sí por el tema de la complejidad y el tiempo que me faltaba entonces es primordial guardar el oro para todos estos eventos entre más lo ahorren mucho mejor ahora voy a hablar de las compras innecesarias ¿cuáles son esas compras innecesarias? vamos al primero dije que iba a ir de escala de importante a más importante serían nuestros contenedores los contenedores premium ya sea uno o cinco no importa cuáles ¿por qué digo que es como innecesario? ¿por qué? porque como son tantas tantas recompensas tantos autos tantos planos tantas tantas piezas o sea es casi imposible que tengamos suerte de que nos salga algo bueno ¿qué quiero decir con esto? digamos yo no he completado un evento de digamos del cual del del último que salió del Bugatti y hay planos para hay contenedores para comprar ese ese auto compré uno de 100 no me salió ese plano porque lo necesitaba entonces no me salió entonces como que me salió fue otra cosa me salió de pronto chatarra porque puede salir muchas veces chatarra eso es eso es un gasto innecesario ¿no? ahí botamos 100 100 de oro si compramos 5 ¿puede la posibilidad que nos salga una buena pieza? puede que sí puede que no o sea no se sabe entonces como había explicado en mi anterior video de hacer la prueba de los contenedores ustedes pueden mirar que recompensa les va a dar y antes de comprarlo pues quiten el internet miran que recompensa cierran el juego y así sucesivamente borran la carpeta C y vuelven a ver el juego y no hicieron absolutamente nada sino solo miraron que recompensa les iba a dar si sirve o no sirve invertir ese oro entonces esto es una compra innecesaria para mí no como yo lo veo entonces vamos con la otra compra innecesaria que es como con el nuevo tema que son los neones pues lo que yo había hecho en el anterior video para mí vale la pena pero por lo menos en uno o dos autos no vale la pena meterlos en todos eso para mí sería como un gasto innecesario porque relativamente nos va a salir muy costoso porque solamente se vea muy bonito el auto entonces no lo valdría cuando somos nivel muy bajo este oro prefiero vuelvo y lo recalco invertirlo en los eventos va a salir muy caro otro gasto innecesario también resulta aquí en las modificaciones ¿cuáles son esas? por ejemplo ustedes quieren el auto más bonito pero no lo tienen completo hagamos el ejemplo con este BMW creo que yo lo tengo en tres o cuatro estrellas me faltaría dos para desbloquearlo completo yo prefiero esperarme hasta completar el auto y desbloquear todas las partes pero he visto pilotos que por ejemplo digamos la carrocería hasta la tengo bloqueada porque pues me falta obviamente subir de nivel en la fase 6 como pueden ver acá entonces la necesidad de comprarlo de que se me vea muy bonito mi auto entonces me gasto 375 euros un gasto innecesario prefiero esperar reunir mis planos y ahí sí en la fase 6 soy libre de comprar con crédito que no es mucho mi carrocería o mis llantas mi capo me alieron lo que quieran comprar igualmente pasa con los vinilos con los diseños aquí vemos diseños que son exclusivos como decir a ver estos que simplemente o por ser premium por comprar VIP o por oro 150 yo digo que es mucho como para un vinilo obviamente si ustedes ya tienen la mayoría de autos o ya están bien cómodamente con oro cómprenlo si quieren o sea ustedes son libres de comprar pero para mí es una compra innecesaria siendo tan bajo nivel ya subiendo un poquito como el ritmo del juego digamos ya estamos bien avanzados tenemos muchos autos tengan en cuenta mucho esto va a haber una promoción no sé cuánto es cada 2-3 meses quien tenga la información por favor compartirla sobre las piezas del juego en la tienda hay veces el juego nos da una promoción que podemos comprar con oro piezas black edition legendarias tanto para deportivo super hiper entre otros que son las negras que son las más complicadas de obtener puede puede que bueno si varía mucho el costo por la categoría deportivo pues más económicas como 1200 super 1500 hiper 2000 un ejemplo de oro si tenemos ese oro y ya tenemos buenos autos avanzados yo por ejemplo yo hago eso yo ahorro en mi otra cuenta el oro y compro esas promociones sino también otra cosa que yo hago es comprar de estos planos de estos de acá digamos si ya tengo el auto un ejemplo así rápidamente mi auto favorito en el juego es el Lamborghini Veneno o el Koenigsen Reguera esos dos autos a mi me encantan me gustan mucho entonces cuando sale algún planito de acá lo compro compro uno o dos porque compro uno y al siguiente se me aumenta el valor entonces no se justifica compraría uno o dos como para irlo subiendo rápidamente bueno rápidamente no sino un poquito lento pero seguro entonces sería una compra innecesaria en este momento en este nivel por si llegan a tener un auto ya cosa que si les gusta que les llama mucho la atención que es su favorito bueno pues si quieren compren cada quien es libre de invertir su oro como sea sino que yo intento es más que todo que equilibren ese oro que lo prioricen a los eventos que los eventos es donde más va a dar auto yo prefiero invertirle en un evento que sé que voy a tener mi auto fijo a otras cosas innecesarias como estas bueno ya para terminar el video quisiera no sé como como pedirles esto pedirle a ustedes pilotos que contribuyan con esto que quiero hacer no aquí tengo mi instagram me gustaría que ustedes fueran también partícipes de estos videos que voy a subir en Adorno Adelante y que me envíen al instagram sus autos por ejemplo que poder mostrarlos al final de cada video su auto y su nickname puede ser como que haya esa esa interacción con ustedes me gustaría como darle créditos a todos los que me envían algunos no van a ser todos algunos de sus mejores autos con su nickname ahí no sé que les parece eso pilotos cualquier duda dejo mi instagram me pueden escribir ahí o enviar sus fotos directamente y bueno pilotos no siendo más ojo fotos de sus autos no siendo más pilotos espero que estén muy bien que ganen ese divo si no lo ganan no importa van a tener la oportunidad más adelante que ganen esos eventos de cámara y nos veremos de nuevo chao pilotos no es